¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. EA Sports la sigue rompiendo con el contenido del equipo de la temporada y el día de hoy sacan a un Tapsova, que yo se los digo de una vez, va a ser una carta muy, muy top. El único problema es bastante aparente que son los links. Pero este jugador tiene cosas muy, muy interesantes para derrocar a un defensa como Lacroix, que nos ofrece este Edmond Tapsova, Team of the Season de 92. 1.92 de estatura. Brutal la estatura para este Tapsova. Warpreets medio en ofensivo, elevado en defensivo. 3 estrellas de pierna débil que se agradecen mucho para este jugador. Y stats defensivos físicos de salida, de balón, de regate brutales. De verdad, muy, muy buenos para este Tapsova. 89 de ritmo con 85 de aceleración y 97 de velocidad de sprint, que en papel es más bajo que el de Lacroix, pero con el estilo de química de sombra llega más lejos que el ritmo de Lacroix. Llega a un 97 a diferencia del 95 o 96 de Lacroix. Stats de distribución brutales para este Tapsova, con un doble 99 en pase corto y pase largo. Y un 79 de visión que se agradece bastante en un defensa central. Y lo mismo se puede decir de los stats de drible. 86 de gilidad y 82 de balance para tener unos 92. Es muy llamativo. Doble 99 en reacciones y con postura brutal para este Tapsova. Y defensiva y físicamente el jugador es una maldita bestia. 99 de intercepciones con 93 de percepción defensiva y 97 de entradas. Y stats físicos muy buenos con 92 de fuerza, 96 de agresividad y un 86 de energía, que podría ser por ahí algo que pueda causar problemas con este Tapsova. Por último, en cuanto a los rasgos, tenemos rematador de cabeza. Pero bueno, sin nada más que decir, vamos a ver si este Edmond Tapsova Team of the Season de 92 puede llegar a convertirse en uno de los mejores defensas centrales nominales de FIFA 21. Y bueno gente, ¿qué opino de este Tapsova Team of the Season de 92? ¿Es uno de los mejores defensas centrales nominales que he probado? Definitivamente sí. Es un muy buen defensa central. Porque tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene lo mejor de los jugadores meta, que es ese ritmo con el estilo de química de sombra. Se nota súper, súper bien ese ritmo para Tapsova. Así que sí, es un defensa central que es meta. Y número dos, tiene lo que los defensas centrales nominales tienen, que no tienen tantos laterales. Habilidad defensiva, presencia física, con postura, lo tiene este Tapsova. Si es uno de los defensas centrales más completos de lo meta, de los defensas centrales meta que hay, es uno de los más completos que he probado sin ninguna duda. Es un defensa que tiene un solo defecto. Y este defecto es muy, muy aparente. Ni siquiera necesitas ver los stats de la carta. ¿Cuál es el defecto? Es un jugador que no es fácil ponerlo en un equipo que no sea de la Bundesliga. Necesitas dos iconos al menos, un Manuel Neuer Totti y algún defensa central que sea de la Bundesliga para poder poner a este Tapsova con el 10 de química. Con 7 de química yo les puedo garantizar que no hay ningún problema con este Tapsova. Y es un defensa que vale la pena tratar, no estoy diciendo a fuerzas cambiar todo tu equipo, pero vale la pena tratar de adaptar tu equipo por este jugador porque es un defensa central muy, pero muy completo, muy meta. A ver, hablando de los apartados siniduales de este Tapsova, ¿qué me gusta mucho del jugador? Número uno, el ritmo. Es un central que tiene mucho ritmo. Es muy aparente con la carta y de hecho, es un defensa que tiene más ritmo que alguien como Lacroix y que cuesta la mitad. Es muy destacado lo que ofrece este Tapsova. Y hablando de las otras cualidades que decía hace rato de los defensas centrales, lo tiene. Imagínense a un Rubén Díaz pero meta, porque Rubén Díaz es un defensa central top, pero no es meta por el ritmo. Bueno, imagínense a Rubén Díaz meta. Comparte muchas cualidades con Rubén Díaz. Una salida de balón perfecta, con postura, reacciones perfectos, mucha presencia física, mucha habilidad defensiva. Es un Rubén Díaz meta este Tapsova y sí es un defensa que por el precio, es que es muy barato pagar 272 mil monedas por un defensa central de este calibre. Yo sé que tiene el detalle de los links, pero si puedes adaptarlo con uno o dos iconos, aunque sea con siete de química y te falta un central en tu equipo, es la oportunidad perfecta, gente. Estas son las ocasiones como Cliver, como Renato Sánchez, como Neres, como Leroy Fer, que obviamente hablando de que es un SBC de un perfil un poquito más bajito. Pero es ese tipo de ocasiones donde EA Sports nos está dando una oportunidad a toda la comunidad de hacer una carta que va a tener una utilidad tremenda, que es un calidad-precio descomunal el que ofrece este Tapsova. Yo se los digo de una vez, de los defensas centrales que han salido en SBC, es el mejor que ha salido, sin ninguna duda, y es uno de los mejores defensas centrales nominales de todo el juego. Este Tapsova es un jugador, tiene una oportunidad de ser un jugador muy bueno. Si ya tiene un equipo armado, una defensa con la cual se sientan 100% cómodos y no tienen jugadores iconos o de la Bundesliga para adaptar a este Tapsova, pues obviamente no es tan fácil decir, ¿sabes qué? Es obligatorio hacerlo como en el caso de Cliver, que era fácil darle la química, o en el caso de Neres o de Renato Sánchez, no es tan obligatorio, no les puedo decir que lo hagan si no tienen manera de adaptarlo, aunque sea con un ocho de química. Pero si necesitan un defensa central, si tienen uno o dos iconos, si tienen, perdón, algún jugador de la Bundesliga, un Goretzka-Totz, un Kimi-Totz, Kimi-Totti, Davis, lo que sea, es una muy buena oportunidad para tener un defensa que tiene cualidad de stock y que también es un defensa central meta. Es una oportunidad única, es un jugador que desde la carta Future Stars rendía bastante bien, si bien yo no lo catalogaba como el mejor defensa del juego porque sí tenía atributos casi perfectos a esas alturas del juego, pues con esta versión Totz es potenciado, es una carta que sí está a la altura de los mejores defensas. ¿Es el mejor que he probado? No. Se me hace mejor Virgil Van Dijk Totti, se me sigue haciendo mejor, pero gente, este Tapsoba cuesta 270 mil monedas y es crafteable. Es una oportunidad única para tener a un defensa de esta altura por un precio increíble. Y bueno gente, ya para terminar con este video, ¿qué opino de este Tapsoba Team of the Season de 92? Un SBC que si puedes adaptar en tu equipo con 8 o 10 de química sin cambiar muchos jugadores porque yo nunca recomiendo cambiar todo un equipo por un jugador, pero si puedes por ejemplo un lateral derecho ahí que no te tiene tan convencido, cambiarlo por un Lazaro que también se viene la review, es bastante bueno, hazlo. Es una oportunidad única para tener a un defensa meta y top por un precio increíble que cuesta 270 mil monedas, es muy barato este Tapsoba. No hay que irnos tan lejos, compárenlo con el precio de la Croa. La Croa está extinto en 500 mil monedas que de hecho yo pensé que este Tapsoba dije, es que ¿quién compra a la Croa teniendo a Tapsoba por 280 mil monedas? Tengo que decir algo, la Croa también tiene una serie de sorpresas que yo no esperaba. Yo pensé que iba a ser un jugador muy flojito por unos detallitos que ya voy a mencionar en su review que también se viene, pero es bastante bueno la Croa. Ahora, hablando de que si yo prefiero a Tapsoba o a la Croa, perdón, ¿quién es mejor? Porque me van a hacer mucho esa pregunta, yo sí considero que es mejor Tapsoba claramente, sin decir que la Croa sea malo porque es muy, pero muy bueno y la Croa tiene una gran ventaja frente a Tapsoba que son los links, es un defensa central que es francés. Pero de vuelta al tema con Tapsoba, calidad-precio increíble, de verdad, pagar 272 mil monedas por un defensa de esta calidad es un maldito ofertón. Si tiene la oportunidad de hacerlo, si les falta, aquí lo importante, si les falta un defensa en su equipo, háganlo. Si ustedes tienen por ejemplo un Zambrota y un Rhys James y se sienten cómodos con esa defensa, no le muevan. Yo por ejemplo me siento muy cómodo con Zambrota, no voy a quitar a Zambrota por poner a este Tapsoba, pero con Desaily ya no me sentía tan cómodo como al principio, entonces es una oportunidad de oro para ver si puedo acomodar a este Tapsoba y tener a un defensa que es muy top por 280 mil monedas, gente, de verdad, es un maldito abuso, rendimiento 94, categoría Elite 1, es un jugador meta, es un defensa central top y meta, una combinación única, lo dije en la parte de los clips, lo vuelvo a repetir, imagínense a Rubén Díaz que tiene ciertos atributos, muy bueno defensivamente, brutal físicamente, salía de balón brutal, ok, ahora súmele el ritmo meta, este es la manera más rápida de describir a Tapsoba, hablando de los atributos individuales de este jugador, el ritmo, un 9, no le puedo poner un 10 porque tampoco está a la altura de un lateral que tiene un ritmo base de 92, 93, no llega a ese nivel pero está muy cerca, es un ritmo muy muy sólido, si estuviéramos viendo meramente como un central sería un 10 pero no le puedo poner un 10 por ese talle de los laterales, defensiva, física y en el apartado del pase, perdón, 10, de verdad, es pulcra la salida de balón de este Tapsoba igual que la de Rubén Díaz siempre y cuando tomen la decisión correcta de pase, que yo por ejemplo en algunas situaciones no puse los clips pero por querer hacer cambios de juego muy 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 locos de repente los fallaba porque estaba marcando a mi lateral el extremo del rival y pues bueno, si lo está marcando es un poco difícil que gane ciertos cambios de juego pero si haces la decisión correcta no vas a fallar ningún pase con este Tapsoba igual que con Rubén Díaz y Gerard Piqué por ejemplo, defensiva y físicamente 10 para este Tapsoba tampoco es un jugador que esté a la altura de Van Dijk Totti yo siempre pongo esa vara porque para mí es el mejor defensa central del juego no llega a esa altura de Virgil Van Dijk pero gente por 272 mil monedas está muy cerca y tiene un calidad precio que es muy muy superior perdón al de Van Dijk Totti es una oportunidad muy buena y físicamente no 92 stats físicos brutales el único detallito en el que le gana Rubén Díaz a este Tapsoba es la estamina yo no tuve problema con la estamina de este Tapsoba y en uno de los partidos me lo llevé a tiempos extra con un rival bastante bueno bueno mínimo conocía bien las mecánicas del juego no tuve problema con la estamina pero Rubén Díaz tiene 99 eso es algo que no necesitas por ejemplo hacer cambios por un Klyber como yo si lo hacía con mi Desai Lee la mejor manera de describir a este Tapsoba team of the season de 92 es que si te falta un defensa central en tu equipo y tienes la manera de adaptar a este jugador aunque sea con un 8 de química tienes una oportunidad de oro para conseguir a un defensa que es meta que es top y que está a un precio de verdad que es de risa considerando el rendimiento que te ofrece este Tapsoba si les gustó este video no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente estoy tratando de hacer la cobertura total del team of the season de la Bundesliga así que si les gustó este video activen esa campanita para que no se pierdan los próximos videos de una vez les digo se viene Lacroix se viene Lázaro se viene Coman se viene Davis se vienen muchas reviews en el día de hoy así que muy pendientes y les recuerdo caer directos todos los días a través de Twitch a las 6 o 7 de la tarde hora México los invito a formar parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales Twitter, Instagram, Discord al igual que las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción del video por el video de esto ya todo y nos vemos en el próximo video